Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Vero de Umechanes. Acabo de venir a una tienda para niños, es ropa de niños, de accesorios de niños. Y pues nada, se las quiero mostrar y vamos para allá. Pues para empezar, aquí está en la entrada Disney. A ellos les encanta todo lo relacionado con Disney y sobre todo, pues como ven aquí, Mickey. Hay Disney World y Disney Sea en Tokio, así que pues todo el mundo ya lo ha visitado. Yo creo, es muy común ver cosas de Disney. Pues en verano existen los Matsuri de verano, o sea los festivales de verano, donde los japoneses acostumbran a ir a ver los fuegos artificiales, a comer comidas típicas y también usan su yukata, que es como una especie de kimono que es para verano. Y aquí hay algunos porque acabamos justo de pasar el verano, les muestro algunos. Por ejemplo, es que está muy tierno, está muy muy bonito. Es un yukata y cuesta dice 980 yenes, o sea cuesta unos 9, 10 dólares más o menos. Está muy coqueto, está muy bonito. Para los niños pequeños pues son más comunes colores, o sea más colorido, y para los niños más grandes pues son más comunes ya colores más serios, como el negro, el gris o el azul fuerte. Y aquí están las capitas para la lluvia, también están muy lindas porque no existe excusa para que los niños no vayan a la escuela, así que aunque esté lloviendo pues se van bien arregladitos con su capita. Y sus botitas, están muy coquetas. En otro video les he comentado que los japoneses tienen como costumbre quitarse los zapatos antes de entrar a la casa, pero también antes de entrar a ciertos lugares, como serían las escuelas. Y bueno, lo que hacen en la escuela es que llegan y se cambian sus zapatos, esos los guardan en un locker y después utilizan otros zapatos que van a usar únicamente dentro de la escuela. Y aquí están. Son estos zapatos. Son distintos. Y se utilizan únicamente dentro de la escuela. Pues eso normalmente son zapatos blancos. No los pueden sacar al patio tampoco, así que cuando tienen que hacer ejercicio, ellos se vuelven a cambiar de zapatos. Otra cosa muy común, muy característica de los niños japoneses, bueno de Japón, es que llevan ovento. El ovento es como llevarte el lunch a la escuela. Y para ello los llevan unos topecitos muy chistosos que se llaman oventos. Y aquí también está todo lo relacionado a ellos. Sí, aquí está más o menos como se ve un ovento sencillo. Todo debe llevar colores vistosos, debe verse bien. Estos son algunos personajes japoneses muy famosos, se llama Ampaman. Esto es algo muy curioso, la verdad todo está muy bonito. Todos estos son sus toppers. Todos son sus toppers. Y junto con los toppers, pues se llevan los palillos, que son como estos. Tienen su estuche y aquí están los palillos, ¿no? Porque ellos no comen con cuchara ni con tenedor, sino con palillos. Y aquí están sus toppers. Algunos si es que les mandan sopa o alguna cosa, pues sí ya traerán su cuchara. Y para quien, bueno, come más, pues en uno lleva arroz. Y en el otro ya se le pueden poner los okazu, que son los acompañantes del arroz. Este de aquí es un ojibori, ojibori. Esta se desinfecta en casa y esto es para que antes de comer se limpien las manos o la carita con este toallito. Y aquí tiene su estuche. Hay muchas otras cosas para ayudarles a las mamás a hacer los oventos y que se los comen los niños muy felices. Aquí hay caritas, ojitos y bueno, todo tipo de cositas. Aquí hay caritas, ojitos y bueno, todo tipo de cositas. Aquí hay caritas, ojitos y bueno, todo tipo de cositas. Ahí hay una especie de bicicletas que son para niños a partir de un año de edad. Y aquí están muy bonitas. Las habitantes vienen en varios colores y están en una cosita. Todo este personaje que es súper famoso para los niños. Y tienen todo lo relacionado a él. ¿Y saben qué es esto? Es un trasero. Es un trasero con un cuerpo. Qué raros son los japoneses. Pues como ven también aquí hay muchas muñequitas que son rubias. Yo creo igual que en muchos de los países no hay normalmente muñequitas que parezcan anime o algo así. Con sus ojos grandes, pero sí hay vestidos como este, como su kimono. Y cosas ya son más relacionadas a su cultura. Pero hasta aquí todo se ve normal, yo creo. Como en otros países quizás. Bueno, aquí por ejemplo ya está el ovento que les platicaba, que les comentaba. Aquí está su ovento según para meterlo a su mochilita. Estas también son unas mochilas que son típicas. Son las que los niños de primaria utilizan. Kinder y primaria. Ellos no usan otro tipo de mochilas. Usan estas. Y son normalmente rojas para las chicas y negras para los chicos. No podían faltar ni los robots ni los tamagotchi. Hace mucho que salieron los tamagotchi. Tampoco podían faltar, por supuesto, estos tipos de personajes. Y Godzilla, Mechagodzilla. Y todos ellos que pues como ya saben son parte de su cultura. Pues nada, espero que les haya gustado este video. A mí la verdad me gustó mucho venir a esta tienda porque como yo no tengo hijos. Y tampoco tengo sobrinos, o al menos no sobrinos con los que conviva. No he tenido la necesidad de venir a comprar algo, ¿verdad? Pero bueno, la verdad me gustó, está muy bonita. Y si hay diferencias yo creo con lo que se venda en México. Espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios y díganme en su país cómo son las tiendas que venden artículos para niños. Un saludo, los quiero, los veo en el siguiente video. Un saludo, los quiero, 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 los